Pasión y pureza. ¿Cómo poner nuestra vida amorosa bajo la autoridad de Cristo? Por Elizabeth Elliot. Capítulo 6. El razonamiento de la serpiente. Casi a las dos de la mañana, hace unos años, una hermosa chica que quedaba en mi casa, tocó la puerta de mi recámara. Había regresado de una cita y deseaba hablar. Se sentó al borde de mi cama y me contó sobre su anhelo de casarse con un hombre guapo y acomodado. Este no era el hombre con el que recién había estado. Era bastante agradable. Un cristiano, guapo, interesante, verdaderamente afable, pero no era rico. ¿Qué es lo que más deseas sobre todo en la vida? ¿Los deseos de Dios o los tuyos? Le pregunté. Los de Dios, por supuesto. ¿Y si Dios te elige un hombre que sea pobre y tosco? Oh, pero él no haría eso. ¿Por qué no? Porque me ama. Ya veo. ¿Entonces le dará el hombre pobre y tosco solo a una mujer que no ame? Oh, pero... Piensa en cuanto a esto. ¿Ama Dios al hombre pobre y tosco? De ser así, ¿le dará una mujer fea o le dará una hermosa? Ay, por favor, Jane. Dices que quieres los deseos de Dios y estos abarcan sus planes para todo un universo. Los átomos, los mundos, las personas, hermosas y feas, ricas y pobres. Dios está diseñando un complejo patrón para el bien. Y parte de ese patrón podría exigir darle una hermosa mujer a un hombre tosco. Quizás ese hombre sin atractivo y sin dinero está orándole a Dios para que le seas entregada. Bueno, ¿y qué tiene eso de malo? Eso es muy complicado para mí. He orado por su voluntad y he orado por un esposo guapo y adinerado. Y eso es lo que voy a obtener, porque Jesús me ama y Jesús desea que sea feliz. Y si no lo obtienes, ¿probará eso que Dios no te ama? Los ojos azules de la muchacha se llenaron de lágrimas. ¿Acaso Dios no desea que sea feliz? Escuché un eco de Eva en el Edén. Lo que más desea es que seas santa. Miserable y triste entonces. ¿Eso es lo que Dios desea? ¿Eso es lo que tiene que significar la santidad? ¿Tiene? No. No solo no tiene. Si no, no puede. La verdadera santidad no puede ser miserable y triste, Jane. Santidad significa plenitud. Tú lo sabes. Saludable. Plena. Bueno, eso tiene que significar feliz. Eso por supuesto es lo que significa. El problema comienza cuando nos hacemos una idea fija de lo que nos dará felicidad. Y si no recibimos eso, significa que Dios no nos ama. Caemos en un resbaladero de tenernos lástima a nosotros mismos porque Dios nos oye. Pero acaba de decir que Dios desea que seamos felices. Nos debe dar lo que queremos, ¿no es así? Es decir, dentro de lo razonable. Él deseaba que Adán y Eva fueran felices, pero no les dio todo lo que deseaban. Sabía que eso sería su muerte. Así que se enojaron y decidieron que Dios no los amaba y que tenía que ser tacaño cuando les dijo que no tocaran la fruta. ¿Cómo podría amarlos si no los dejó tenerla? Le adjudicaron mayor valor al razonamiento de la serpiente que al de Dios. Un papelito que me pasaron en un seminario tenía esta pregunta. ¿Qué hace usted cuando siente que ha llegado a un punto en el cual su soltería parece ser una situación inadecuada para el crecimiento personal profundo? ¿Cuánto tiempo tiene que aguantar? Fue una buena cosa que no estuviera en la plataforma cuando llegó esa pregunta. Me hubiera reído. Jugué con la idea de dar una respuesta cómica. Espere tres días, entonces salga y pídale a alguien que se case con usted o ahorquese. Pero por supuesto, eso no es lo que dije. El punto crucial del asunto es la frase, Una situación inadecuada para el crecimiento personal profundo. ¿Eso es lo que es la soltería? ¿Significa acaso que el matrimonio y solo el matrimonio es una condición adecuada para el crecimiento personal profundo? ¿Cómo se las arreglaría Jesús entonces como hombre soltero? Temo que la serpiente le ha estado hablando a esa persona. Se ha deslizado y le ha susurrado, Dios es tacaño, mueves hermosa fruta llamada matrimonio ante tus ojos y no te dejas tenerla. Te rehúsa lo único que necesitas para el profundo crecimiento personal. La única cosa en todo el mundo que resolvería todos tus problemas y te haría verdaderamente feliz.